Estamos iniciando prácticamente este resumen de las 12 a las 13 horas y bueno, vemos que apenas está por cumplirse un mes de la convocatoria de elecciones generales y ya se contabiliza la muerte de un candidato Marvin Peña, candidato a la alcaldía de Tiquizate, Escuintla, fue abatido por desconocidos. La noche de este lunes, cuando conducía una motocicleta de regreso a su vivienda, luego de participar en una reunión del partido político Fuerza, Marvin Giovanni Peña, candidato a la alcaldía de Tiquizate, Escuintla, fue emboscado y asesinado por desconocidos. Elementos de la Policía Nacional Civil recibieron una alerta sobre un ataque armado en dicha jurisdicción. Al llegar a la escena del crimen, los agentes del orden público lo trasladaron en la autopatrulla a un centro asistencial donde a su arribo dejó de existir por la gravedad de las heridas. Directivos de dicha organización política se pronunciaron y rechazaron el hecho criminal, exigiendo a las autoridades una profunda investigación por el asesinato de este candidato a la alcaldía.